¿Gastarás la alfombra de tanto caminar? Ponerte así no sirve de nada. Ay, hija, no me siento bien. Mamá, basta. No tienes que fingir. Solo estoy yo. No, querida. Mi presión está bajando. No me siento bien. Ayúdame. Mamá, ¿me llamó al doctor? Ay, no lo sé. Creo que estoy mejor, querida. La presencia de Hikmet me causará la muerte, hija. No hables así, mamá. Cálmate. No pienses más en eso. ¿Cómo no hacerlo? Apuesto que lo descubrió todo. Lo sé, lo descubrió. ¿Qué está pasando acá? ¿Quién descubrió qué? ¿Qué le sucede? Está muy pálida, querida. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Estaba preocupada por ti, Fikri. Pensé que algo te había pasado. Estábamos conversando afuera con Kenan. No habíamos tenido la oportunidad de conversar los dos solos desde que llegó. Quería hablar con él sobre algunas cosas. Estuvimos conversando de todo un poco. Le dije a Rukiye que te dijera, ¿no te contó? No lo hizo. Qué olvidada, hija. Otra vez tiene la cabeza por las nubes.